El Gobierno Provincial de Manaví les da la bienvenida a este espacio informativo. De inmediato, las buenas noticias que se generan dentro de nuestra institución. Varios frentes de trabajo vial mantienen el Gobierno Provincial de Manaví en la zona rural de Cantón Tosagua, en cumplimiento al Plan Operativo Anual del presente año. A continuación, el informe. En la parroquia Ángel Pedro Giler La Estancilla, la Prefectura de Manaví trabaja en el mantenimiento y reconformación de tramos puntuales de la vía La Sequita-San Antonio-Botija-Fuera-La Primavera, de 11.2 kilómetros de longitud, colocando material petrio de calidad. Otro frente de trabajo es el de la vía Los Naranjos-Cascol-Tres Caminos-Botija, de 89 kilómetros. Se realizó la ampliación del eje y recuperación del ancho de la vía a 8 metros. Se ha mejorado la subrasante y en los próximos días se procederá a colocar material de mejoramiento. La vía quedará a nivel de subbase. En otro sector, iniciando en el sitio conocido como Cristo Negro y avanzando hasta Las Guayjas y Los Naranjos, en una extensión de 6.4 kilómetros, se realiza la transportación de materiales de mejoramiento y subbase que será colocado, tendido e hidrocompactado a lo largo de esta vía, que será ampliada a 9 metros de ancho y quedará a nivel de doble riego asfáltico. La vía Palo Verde-La Florida-Matapalo, de 7.9 kilómetros de longitud, es otro de los frentes de trabajo que mantiene la entidad provincial en Tozagua. Finalmente, el organismo provincial realizó la protección de las bases del Puente El Naranjo, de 20 metros de luz, ubicado en el sitio del mismo nombre, y que está sobre la confluencia de los ríos Muerto y Montañita. Más de 15 delegaciones de comunidades de diferentes partes de la provincia de Manaví fueron atendidas por el prefecto Mariano Zambrano mediante audiencia pública. El prefecto estuvo acompañado de la viceprefecta de Manaví, Clara Zambrano, y técnicos de las direcciones de obras públicas, ambientes, recursos hídricos y de la empresa pública Manaví Produce. Gracias por su compañía. Antes de despedirme, quiero compartir con ustedes el valor del compromiso. Es la capacidad del individuo para tomar conciencia de la importancia que tiene el cumplimiento de su trabajo dentro del plazo que se le ha estipulado. Hasta la próxima con más información.